El congresista Hernán Cadavid versus Luis Fernando Velasquez, que decía una cosa en el 2019 y ahora viene el gobierno, pues que ellos presiden y aplican otra. Escuchen esto. Esto decía Luis Fernando Velasco en el año 2019. El trámite de las leyes sirve para que se respete el derecho a debatir bien los proyectos, como lo hicieron en la pensional tal vez, y para que las mayorías no atropellen la voz de las minorías, que fue lo que hizo cuando no nos dejó hablar en el debate de la reforma pensional. Y decía, por ello cuando se atropellan y por ello cuando se hacen chambonadas en su aprobación, debe actuar la Corte Constitucional. ¿Cómo le parece el nivel de cinismo? Aquí lo vamos a dejar para que lo vea todo el Congreso. Esto era lo que decía en el 2019 e hizo todo lo contrario. Vamos a demandar esa reforma porque no puede tener vía jurídica un atropello semejante como el que causó el gobierno y algunas mayorías del Congreso. Gracias.